Campo Azul presenta Campo Azul Campo Azul Campo Azul Campo Azul Campo Azul yo traigo cursitis. No, no, no. Sí, me fui a dos talleres esta semana realmente fantásticos. Uno con equinoterapia. Eso es caballero. Una reacción. Oye, la equinoterapia es padrísima. No, una reacción. A mí me sorprendió. Primera vez que voy a hacer un taller, me sorprendió la reacción de los animales. Era un... O fue un taller para dar cierre al 2016, entregar todo lo que ya habíamos hablado, todo lo que ya vas dejando, que ya no funcione en tu vida y lo que sí vas a conservar y qué vas a hacer con lo que vas a conservar. Un taller maravilloso. Ese fue el martes por la mañana. Muy, muy padre. Y ayer jueves nos fuimos a otro muy interesante con mi amigo Ferran Sándo. Un abrazo. Y ese es sobre, bueno, técnicas para dar conferencias. No, muñeco, pues al ratito nos vamos contigo, maestro. Sí, la verdad, muy interesante. Muchas personas se están acercando con nosotros. O sea, llamadas, llamadas, llamadas. Todos los días atiendo, no sé, 5, 6, 8, 10 personas. Nomás dice, diles que te dejen un tiempecito para nosotros, por favor, que no te acabe. La verdad que sí, porque estaba terminando a la una de la mañana de trabajar. Qué bárbaro. El lunes termina a las dos de la mañana, pero feliz, contento, porque estamos dando servicio, estamos trabajando por todos. Y a eso venimos. Dicen que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, hay que trabajarle. Y estamos cansados, ahí va. Qué bueno, Helio. Muy bien, mis muñecos. Bueno, pues la gente ya anda de fiesta, inician hoy las posadas. Oficialmente. Las tradicionales posadas, que las preposadas, que decía el padre Memo, no, las preposadas no existen, hijita, hijita, no existen las preposadas, pero nosotros le ponemos preposadas, porque las posadas dan inicio el día de hoy, que es un día muy importante, donde la gente, bueno, ya tienen posadas por la mañana, la tarde, la noche, desayunos, comidas, cenas. Porque ya las posadas ya no son en la noche. O sea, son en la mañana, en la tarde y en la noche también. A todas horas. A todas horas. Claro, o sea, la cuestión es el festejo. O sea, realmente es el festejo, es el, de acuerdo a la tradición, son los nueve días que conmemoran o representan los nueve meses de gestación de Jesús para llegar al 25 al nacimiento, o sea, 24, 25 el nacimiento. Y es algo muy padre. ¿Por qué? Porque tenemos de todo en esas posadas. De todo. Básicamente, las celebraciones en lo que es México y Centroamérica son fabulosas, desde la comida, la música, los villancicos, o sea, muchas, muchas tradiciones. ¿Y sabes qué se han prestado las posadas y las preposadas? Se han prestado mucho en las empresas y sobre todo, como que la vida es tan acelerada ya. Entonces, este tipo de convivio nos sirve mucho para platicar, aunque sea un poco con la gente que estamos alrededor, con la gente con la que convivimos, con la que trabajamos también. Exacto. Y también es un tipo de motivación para todos los empleados, ¿no? Porque estar esperando este evento siempre se visten con sus mejores galas, la empresa también se destaca por hacer una buena posada. Entonces, es algo que todos estamos esperando que tradicionalmente se celebraba en las casas. En tu colonia, cada vecino ponía su casa un día diferente y se celebraban así. O también hay familias que se turnan las casas para celebrar las nueve posadas, como se hace tradicionalmente. Exactamente. De hecho, en los barrios se hacían, incluso cerraban la calle. O sea, a la fecha incluso se sigue encerrando la calle y ahí vas pidiendo posada en una casa diferente. Y obviamente todos los vecinos cooperan, pues, con el ponche, los buñuelos, bueno. Los taquitos al vapor. Los taquitos al vapor. Los cacahuacos. Los cacahuacos, la piñata. Mandarinas. Que la piñata tiene un gran significado. Ahorita vamos a hablar de todo esto. Sí, sí, sí. Vámonos, si quieren. Vámonos a, primeramente, las posadas. ¿Qué son las posadas, no? Sí. A ver, las posadas son fiestas populares que se celebran en México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Durante los nueve días antes de la Navidad, es decir, del 16 al 24 de diciembre, estas fiestas recuerdan el peregrino, perdón, la llevada de la Virgen, la llevada de la Virgen y José desde su salida de Nazaret hasta Belén. Esto es bien importante. Van los peregrinos detrás de ellos, llevar a María, llevar a José hasta la salida de Nazaret, donde buscarán un lugar para alojarse y esperar el nacimiento del niño Jesús. Esto es bien importante, por eso las posadas son muy tradicionales, porque realmente es lo mejor que puedes hacer y se ha perdido demasiado esta costumbre, ¿no? Sí, la verdad que ahora dices, ah, posada, pues fiesta, pachanga, agüita que ataranta y bueno. Baile. Ándale, exactamente. ¿Tú fuiste ayer a una agüita que ataranta? Se me nota poquito, pero no, no, la verdad que no, de veras sí, sí estaba en curso ayer. Vamos al origen. El origen de las posadas fue desde los primeros evangelizadores. El fraile Agustino Diego Soria obtuvo del Papa Sixto V indulgencias para la realización de las nueve misas de Aguinaldo en los días anteriores de la Navidad. Después la celebración, aunque no dejó de realizarse en las iglesias, pasó a tomar más fuerza en los barrios y en las casas. La música religiosa fue sustituida por el canto popular, que es el pedir posada afuera de la puerta y cantar en el nombre del cielo. Ahora tenemos que ensayar, porque el año pasado nos salió fatal, no estábamos nada coordinados. Las posadas en México. Las posadas son tradiciones en México durante la época navideña. Se reza durante los nueve días desde el 16 al 24, rememorando los meses previos al nacimiento de Jesús y terminando con su llegada en el pesebre de Belén. Cada uno de los nueve días tiene un distinto significado. La humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad. Se puede celebrar cada día en una casa diferente, o bien se tiene la costumbre de organizar a los vecinos por calles o cuadras y de este modo a cada cuadra le va tocando la realización de cada una de las nueve posadas. Es una tradición católica, por lo que las personas rezan y cantan villancicos navideños cada día. Los caseros ofrecen ponche, cañas, naranja o mandarina y una bolsita con dulces y cacahuates llamada colación, sin faltar las piñatas llenas de dulces. Oye, la colación, ¿se acuerdan? Bueno, acá Armando no se acuerda de la colación. Fíjate que yo no la conocía y diario decían la colación y la colación y yo, ¿qué es eso? Y ya me las enseñaron. No, los dulces perfumados. Sí, sí, sí. Los dulces perfumados, ¿se acuerdan? Los dulces que los muerdes, que son de puro azúcar y adentro traen, ¿no es anís? Es anís. Es anís, sí, sí. Es el anís, ahí están. Ahí están los dulces perfumados de colores, que los muerdes y son durísimos, pero al morderlos sale el sabor de anís. Así es. Bien rico. Y así huelen, así como saben, así huelen. Exactamente. Pero muy, muy sabroso. Se está haciendo con la boca, Armando. Y eso que todos nos conocen. No le gustan, no le gustan. Vámonos a las piñatas. Las piñatas de veras que realmente nos dan mucha paz, mucha alegría y sobre todo que la gente se emociona con esto, ¿no? Claro. Y sabes que tiene un gran significado, sobre todo la piñata que es la navideña, la de las siete puntas. Siete picos. Siete picos, porque cada una representa algo diferente, o sea, algo que matas, digamos, cerrando el año, cerrando el ciclo, golpeas la piñata y vas tumbando todos esos, digamos, malas emociones que llevas contigo en tu persona. Dicelas durante la celebración. Acuérdense de las piñatas antiguamente que eran de papel maché, barro, elaborado con engrudo y periódicos viejos y papel picado de china. Esas eran las piñatas tradicionales. ¿A ti te tocó, Armando? Sí, me tocó, de hecho, hacer una primaria. Pero de cántaro. De cántaro. La primaria, muy bien. Sí, sí, sí. Pero ya no. No, de cartón, ¿no? Ya todas son de cartón, de periódico, pero bien poquitas. Hay muy poquita piñata de barro. Es que ¿sabes por qué? Porque si no se rompen bien rápido. Sí. Entonces, ¿para qué duren más? Sí. No, pues ya dura más. Ya nomás compras dos piñatas y te duran cuatro o cinco horas. Dale, dale, dale. Para toda la noche y para todos los invitados. Vamos a dar la tradición en México. Dice, cada pico representa un pecado capital. Dice, según la tradición religiosa adoptada en la Nueva España, la piñata tiene la forma de una estrella de siete picos que con sus vivos colores y oropeles seduce el alma inocente para llevarla al pecado. La persona con los ojos vendados representa al creyente que con la virtud teologal de la fe, esta virtud se suele representar así en la iconografía católica, vence al pecado recuperando el don natural de la gracia, dones de Dios necesarios para alcanzar la salvación, representados por la caída de frutas y dulces. Así es, y dale, dale, dale a la piñata porque no la tenemos que acabar para que salgan los dulces, el confeti, la caña, la mandarina. Los tejocotes. Los tejocotes. Oye, me estaba platicando que casi no hay mucho tejocote. ¿Tú ya encontraste de tejocotes? Probablemente yo no he comprado, hasta la siguiente semana para hacer el ponche, pero regularmente en esta temporada se da enmielados riquísimos. Ay, ya no me digas de los enmielados. Pero aquí ahorita la cuestión es... Armando dice que qué... ¿Qué es eso? Ah, ya, esos son los tejocotes, ya. Los del ponche, es que te lo juro que... No, hombre, son deliciosos, así el mielado, ¡guau! Oye, los cacahuates. Son una delicia. Eso sí me encanta, ¿eh? Los cacahuates puedo comer y comer y comer y comer cacahuates y nunca te llenas de cacahuates. Así es. Bueno, vámonos a los villancicos, que esto es muy importante. Los villancicos alegran una posada. ¿Cierto o no? Claro, definitivo. Se dice que un villancico es una canción popular breve con estribillo. Se trata de una composición musical que nació en forma de canción prófana y que obtuvo mucha popularidad cuando la gente comenzó a asociarla a la Navidad. Poco a poco los villancicos comenzaron a ser cantados en templos e iglesias. En la actualidad, un villancico es una canción cuya letra está vinculada a la Navidad y por lo tanto suele cantarse en el mes de diciembre. Sus orígenes, su estructura o las características musicales que lo representaban ya no se tienen en cuenta. La mayoría de las cantantes populares, tanto los solistas como las bandas, suelen lanzar al menos un álbum con temática navideña a lo largo de su carrera, lo cual puede ser percibido como una medida desesperada de recuperar popularidad. Que no se me hace, fíjate. A mí me gusta el disco de Villancicos de Luis Miguel. Ay, oye de mi solecito, ¿cómo no te va a gustar? Muy buen disco, ¿eh? Muy buen disco. Ese solecito hace, lo que hace bien y todo lo que hace es perfecto. Sí, pero sí hace falta que alguien más saque que otro disco, ¿saben por qué? Porque Viero ponen los mismos. Ah, no, sí, bueno. El de hace como de los ochentas que sale Tatiana, Las Flans, eh... Pandora, Pandora es un disco muy bueno también. ¿Quieres que te saquen un villancico rapero? Sí, de reggaetón, ¿por qué no? ¿Reggaetón? Reggaetón, reggaetón, muy bien, ah, qué barbaridad, hombre. ¿A poco no se le ven a cantar? Pero ya, 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 que saqué otra nueva. Oigan, vamos a hablar de la comida tradicional para las posadas. Mucha gente, bueno, prepara, sobre todo lo principal es el ponche y los buñuelos. Así es. Eso sí es significativo, no que nunca falte en una posada ponche y buñuelos. Así es, y además hay estilos. Nosotros, nosotros en el norte, nuestro buñuelo es el buñuelo completo y lo consumes con miel. Sí, me acaban de regalar unos hace ratito. Con miel de piloncillo. ¿Y por qué no los trajiste? Y aquí se usan los de viento. ¿Aquí los de viento son los más sabrosos? No, de los del norte. De los del norte, sí. Pero hay otros que yo conozco que no sé de dónde son, que yo los comía de niño. Son parecidos a estos que tú dices en mielados, pero son como de otro tipo de harina. Ah, que son más delgaditos, que se desbaratan. Se desbaratan y tienen un sabor diferente. Sí. Bueno, hay gente que los hace con tortilla de harina también. Sí. Con una tortilla de harina bien delgadita, lo fríen y luego le ponen la miel. Está, la miel. Ahí están, ahí están. Son parecidos. A mí estos sí me gustan, los cuenten en la calle. Sí, una gran tradición. Ponías tu plato hondo, el buñuelo y le metías las manos a hacerlo, a tronarlo, a tronarlo. Sí, como cereal. Así es, y luego ya le ponías la mielcita. ¡Uah, mira! Se me está haciendo agua la boca. ¿Ustedes no, compañeros? Muy ricos. Yo creo que sí. Oigan, pero nada más cómense uno, porque es muchísima azúcar. Tranquilo. No nos limites. No nos limites. Ni yo he dicho que con responsabilidad y conciencia. No nos un coma diabético. Hoy viene, hoy viene, hoy viene bien, hoy viene bien. Así es. Ahorita les voy a dar chance a que no haya... No, sí. Porque le vamos a sumar el atole. Ay, el atole y los tamales. No, no, los tamales que hace la abuelita. Tamales de qué? Carne roja, carne verde, piña y fresa. Piña, fresa, elote. Los de piña y los de fresa. El atole, el champurrado. De mole, de pollo. De pollo. También conozco unos de espagueti buenísimos. ¿Unos qué? ¿Tamales de espagueti? Sí, tamales de espagueti. Suena muy raro. Y de frijol con queso también. Ah, eso sí, los de frijol son bien sabrosos. Frijoles dulces. Son de frijoles dulces, muy ricos. Ay, caray. Sí, deliciosos. Esas tradiciones. Bueno, vamos a pedirle a nuestro público que nos mande su WhatsApp y me va a decir, ¿usted hace posada sí o no? Sí, bueno. Díganos qué hace para la posada. Tamales, atole, ponche u otra cosa que no hemos mencionado. Como el pozole también es muy acostumbrado. Claro, sí. Y más en esta temporada de frijito, ya en la noche, un riquísimo pozole, con mucho chilito, caldito y todo lo demás. Oigan, o si es posada de mañana, el menudo, ¿qué tal? Ah, también. Ah, sí, también. Puede ser un rico menudo. ¿Qué tal? No, 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 no. Ese es para después de la posada. Ah, bueno, también. Entonces hay agüita que ataranta con más ganas. Sí, también. Y ya lo que no debe de faltar en estas tradiciones y sobre todo para los intercambios y los regalos, un riquísimo chocolate. Una cajita de chocolates, así sabrosa. ¿Cierto o no? Cierto, me han caído muchos chocolates. Uno, uno, ¿cómo son los que te gustan? Muchos regalos. Los que te gustan a ti. Las trufas. Las trufas. Las trufas. Las trufas, buenas y sabrosas. Las trufas, deliciosas. Bueno, pues un aplauso a las posadas. Esta tradicional forma de vivir, las posadas sobre todo. Vamos a cantar nuestro WhatsApp para que en estos momentos todo nuestro hermoso público comience a participar con nosotros aquí al 17-400-906. ¡17-400-906! ¡17-400-906! ¡Bravo! Redes sociales, Armando. Así es, si nos pueden seguir a través de Facebook, nos pueden buscar como Arriba Corazones o Facebook.com diagonal Programa Arriba Corazones. También tenemos Twitter, nos pueden seguir como Arroba a Corazones TV. En Instagram estamos subiendo los detrás de cámaras, videos, fotos, video en vivo. Así es que síganos a través de Arroba Arriba Corazones TV. Y también se puede meter a nuestra página de internet www.arriba.corazones.com, lo cual le va a dar enlace al programa en vivo. También si usted se lo perdió, lo puede ver repetidamente porque le da enlace a nuestro canal de YouTube, donde quedan guardados absolutamente todos los programas. Así es que si usted los quiere volver a ver, métase a www.arriba.corazones.com. Muy bien. Así es. Y bueno, vamos a felicitar hoy a toda la gente que cumple años, algún aniversario importante que celebrar y queremos mandar felicitar a Cecia. Cecia, nuestra gran compañera, nuestra recepcionista, nuestra compañera que siempre nos recibe con una sonrisa a la hora que entramos aquí en la principal entrada de Megacanal, hoy es su cumpleaños. Cecia, que te la pases muy bien, feliz cumpleaños y que todo, todo se te cumpla. Un abrazo, Cecia. Un abrazo, Cecia. Oigan, también quiero mandar felicitar a mi abuelita que el día miércoles cumplió 93 años. ¿Cómo que 93 años? Sí. Y el domingo vamos a hacer tamales, así es que yo les traigo. Yo quiero una foto de la abuelita. Sí. Pásanos al domicilio, pásanos al domicilio. La llevé a comer y le pusieron un gorrito con el labelito. ¿Y le sacaste foto? Sí, le sacaste foto. Hay que verla. Sí, hay que verla. A mí me encanta esa gente. La gente de la tercera edad, y sobre todo que llegan a esa edad, es un triunfo. Sí, claro. ¿Cierto o no es cierto? Así es. Yo ahorita tengo un cliente que su abuelita tiene 99 años. Ah, caray. Qué barbaridad, 99 años. 99 años. Aldo, que se case el domingo, por cierto. Ah, caray. Dos días de felicidad, porque luego va a ser inmensamente feliz. Multiplicada la felicidad. Claro, sí, sí, sí. Bueno, eso dicen los que están casados. Eso dicen los que están casados. Bueno, y hoy es santo de las alicias, todas las alicias de este día, muchísimas felicidades a todos ustedes, que se la pasen muy, pero muy bien. Uno más, perdón, uno más, Jorge Luis Basúa. También. Así es. Él es mi hermano, allá en el pueblo, que se la pase muy bien. Perfecto, y uno más. Uno más. ¿Quién más? Porque, ¿quién va a cumplir años este fin de semana? Una personita muy importante que tienen enfrente, la que hace todo lo de los videos que maneja las redes sociales, va a cumplir años. 15, 15, Yuli. Yuli va a cumplir. 15, Yuli. ¡Bravo! Saluda, saluda. Mira, ahí está Yuli. Ella es la que maneja las redes sociales. A ella reclámenle. Muchas felicidades, Yuli. Y vámonos al significado del nombre. ¡Vamos, adelante! Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. 16 de diciembre. Alicia. Significado, la que es protectora. De origen griego. Características. Es femenina, generosa, amable. Siempre piensa en los demás, quienes confían en ella. También es muy vital, activa y afectuosa. Tiene una gran voluntad que hace que casi siempre logre sus objetivos. Amor. Necesita uniones duraderas y estables para ser feliz. Muchísimas felicidades a todos ustedes. Gracias. Y bueno, todo mundo a comenzar a participar aquí al 33 30 11 06 17 400 906. ¿Por qué tenemos regalos? Tenemos Cinemex. La Magia del Cine. La Magia del Cine. La Magia del Cine que está presente con nosotros. Oye, muy buenas películas, ¿eh? Sí. Buenísima cartelera que hay. Muy buenos estrenos. Más adelante se los comentaremos. Pero hoy se estrena Star Wars. Así es que si usted quiere irse a ver esta película protagonizada por Diego Luna, tiene que llamarnos para ganar sus boletos a Cinemex, La Magia del Cine, porque aquí los tenemos, su pase doble, para que se vaya este fin de semana a disfrutar con quien usted más quiera. Y todas las vacaciones, porque ya estamos empezando vacaciones escolares. Así es que las mejores producciones en Cinemex para que vaya y lo disfruta con sus niños. Claro. Y vámonos a Tapatío Tour para visitar toda la zona metropolitana. La gente que viene a Guadalajara a conocer Guadalajara, yo les digo, súbanse a Tapatío Tour. Claro. Es un must. Te da el mejor recorrido, claro. O sea, realmente en el tiempo récord, aprovechando tus vacaciones, vas y conoces la ciudad, te dan la mejor información de toda la historia, cómo se ha ido transformando realmente la Perla de Tapatía y sus alrededores. Y lo disfrutas realmente. Claro que sí, vas por toda la zona metropolitana, viendo con el aire libre, mira, ahí podemos ver, pero vas con tu techito para que no te mueras de calor y con la explicación en tus audífonos en el idioma que quieras. Así es que Tapatío Tour es la opción recomendadísima para la gente que visita la zona metropolitana de Guadalajara o la gente que también vive aquí, y puede tomar también Tapatío Tour y es una bonita experiencia. Ir a Tlaquepaque, a Chapala, donde usted quiera. Además, puedes bajarte a cualquier punto donde se detiene el autobús y te la pasas padrísimo. Vámonos inmediatamente, ¿a dónde? A la Arena Coliseo. Este domingo, domingo familiar con todos los chiquitines, tenemos pases dobles para que comiencen a participar con nosotros. Y también tenemos pases dobles de Bolerama Tapatío. Ahí sí, hacer ejercicio y convivir con la familia, con los amigos. Haga su posada en Bolerama Tapatío. Ahí, mira, ahí convives, ahí te entregas los bolos. No sé si te permitan llevar el ponche, pero a lo mejor te puedes llevar un ponchecito para pasarte la gusto. Y disfrutes, te la pasas muy bien y convives con todos tus conocidos. Hoy es día de Campo Azul, de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Y vámonos a los pasteles especiales Santa Cecilia también. Vamos a regalar un pastel para todas las alicias para que comiencen a participar aquí en Arriba Corazones. Y tenemos un regalo bien importante. Muy bonito. Nomás observen, loncheras de una gran película por parte de Viridiana, Víctor y Edgar Estrella. Fiesta de Navidad en la oficina. Que ya está en todos los cines. ¿Tú ya viste la película? Todavía no sé si tengo una semana. Dicen que está padrísima. Y sobre todo porque sale Jennifer Aniston. Está muy padre. Ahí está. Usted, si quiere su lonchera Godín, ahí está. Y su topper Godín. ¡Ay, qué bonita! Y además que vayan y vean todo lo que sucede precisamente en una fiesta de Navidad en la oficina. No, y dicen que está simpaticísima. Es un relajo lo que hacen, pero ya no les vamos a platicar. Que se vayan a Cinemex, vean esta gran película que se llama Fiesta de Navidad en la oficina. Pues a marcar, participen con nosotros aquí al 3330-1106-17400-906. Oigan, tengo de invitado hoy Música Ensamble Matiz está con nosotros hoy aquí en Arriba Corazones. Los vamos a entrevistar. Vienen a presentarse para nuestro público de Arriba Corazones y ya están listos. Adelante con ellos. ¡Vámonos! 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 Querer dentro del corazón sin pangón, sin razón con el pulgo de la pasión Quiero querer sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre y todavía más Amar para poder luchar Contra el viento volar Descubrir la belleza del mar Querer y poder compartir Nuestra sed de vivir El regalo que nos da el amor Es la vida Tu querer Entre cielo y mar Sin fuerza de gravedad Sentimiento de libertad Querer sin jamás esperar Dárselo para dar Siempre y todavía más Amar para poder luchar Contra el viento volar Descubrir la belleza del mar Quiero querer y poder compartir Nuestra sed de vivir El regalo que nos da el amor Es la vida Iré sin mirar hacia atrás A través de los ojos Con el fuego de la pasión Volar Y volar El regalo que nos da el amor El regalo que nos da el amor Navidad Año nuevo Día de reyes Para cualquier evento que tenga Vámonos a Boutique Chardín Toda la gente que haga mención Del programa de Arriba Corazones Obtendrá un descuento especial Fuera promociones Recuerden Boutique Chardín Avenida Hidalgo 1187 Entre la calle de Chilard Y Nicolás Romero Teléfono 38264675 Y 38264468 Servicio a domicilio También es un servicio especial Que tiene Boutique Chardín Para todos ustedes Y vámonos inmediatamente Con el doctor George El doctor George Los mejores especialistas Para sus pies Las mejores cirugías Solamente con el doctor George Diríjase porque tenemos La primera consulta Con el 50 50% de descuento 36165711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Oigan Andan preocupados Por falta de liquidez Ya no se me preocupen más Porque dinero por tu auto Le tiene la solución Préstamos inmediatos Acceda a un préstamo rápido Por su vehículo Sin necesidad de dejarlo Y sin aval Y en tan solo 40 40 minutos 40 minutos Le vamos a resolver Usted se va a ir con su chequecito ¿Qué les parece? Chequesote 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 Claro Tres sucursales Providencia, Cruz del Sur Y Puerto Vallarta Y a toda la gente Del mercado de abastos Los invitamos a que se dirijan Avenida Cruz del Sur 2434 Colonia Jardines de la Cruz Teléfono 3810-08-71 Dinero por tu auto En tan solo 40 minutos Muy bien Muy bien Pues ya estamos listos Y preparados Nos vamos al reporte vial De Radio Asir 850 M Adelante Alberto Vámonos con este reporte Y nosotros continuamos aquí Vámonos a Un Día Como Hoy Adelante con esto Un Día Como Hoy 16 de diciembre Pero de 1770 Nace el compositor Ludwig van Beethoven Fue un compositor Director de orquesta Y pianista alemán Su legado musical Abarca cronológicamente Desde el periodo clásico Hasta inicios Del romanticismo mundial Fue uno de los compositores Más preclaros E importantes De la historia de la música Y su legado Ha influido De forma decisiva En la evolución De la música Considerado el último Gran representante Del clasicismo bienés Beethoven consiguió Hacer trascender La música Del romanticismo Influyendo en diversidad De obras musicales Del siglo XIX Su arte se expresó En numerosos géneros Y aunque las sinfonías Fueron la fuente principal De su popularidad internacional Su impacto resultó Ser principalmente significativo En sus obras Para piano Y música de cámara Revive los hechos Conoce más En Arriba Corazones Bueno esto fue Un día como hoy Nuestra multilínea 33 30 11 0 6 Para que comiencen A participar con nosotros Nuestro whatsapp 17 400 906 Para que ustedes Manden sus mensajes Ayer les pedí Fotos de nacimientos Que es muy importante Y en estos momentos Les estamos pidiendo Que nos manden En una foto O de algún platillo Que tengan Que celebran las posadas Porque hoy Empiezan las pachangas Mis muñecas Mis muñecas Eso es bien importante Bueno Vámonos inmediatamente Hoy tenemos Ensamble Matiz Que hoy nos visitan ¿Verdad Armando? Helio Adelante Así es Bienvenidos Muchas gracias Bienvenidos Díganos ¿Cómo se llaman? Nosotros somos Ensamble Matiz Yo soy Aldonza Marí Y yo soy Jesús Huerta Jesús ¿Cuánto tiempo Tienen unidos ustedes? A ver Platíquenos de esto Pues mire Así como Ensamble Ya tenemos Un año apenas Este Iniciamos Con Con El género De tango Para ¿Cómo se llaman? Las milongas ¿Verdad? Y bueno Ya el destino Nos ha llevado A empezar A incursionar Ya también En otros En otros géneros De música Que concuerde Con este tipo De instrumentación Nada más Ahorita no nos puede Acompañar Nuestro Nuestro Trío Que es Carlos El trae un contrabajo Pero a contrabajo Acordeón y voz Este Cantamos también Música Francesa Italiana Española Este Y tangos Que fue Nuestro origen No, pues para una Una escena romántica ¿No? Sí Sobre todo Sí, música internacional Italiana Francesa Y bueno Jesús y yo Nos conocemos Desde hace ya Como cuatro años Ajá Y empezamos Con los tangos Tenemos un proyecto En específico Que se llama Tango querido Que es un viaje Por todos los clásicos Desde Carlos Gardel Hasta lo más reciente Que es Rubén Juárez Por ejemplo Y es Es como revivir Esta música De antaño ¿No? Y del mundo Para los conocedores También un poquito De jazz Todo esto Oigan Y presentaciones ¿Dónde se presentan? ¿Los pueden contratar? ¿Están fijos en algún lugar? ¿Dónde los podemos ver? Sí Actualmente estamos En un restaurante El restaurante Se llama ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Está al lado Del parque Alcalde Por el parque Alcalde Perfecto ¿Sus números Telefónicos Para nuestro público Que quieran Platicar con ustedes Que los quieran Contratar ¿Cuáles son? ¿A dónde se pueden Comunicar? Bueno Mi número telefónico Es el 3315 70 43 97 Entonces lo vuelvo a repetir 3315 70 43 97 Y pues yo me pueden buscar En las redes sociales Como Aldonza Marí Aldonza con Z Marí Con I latina Y acento Para cualquier contratación Vamos a fiestas Eventos privados Restaurantes Bueno de todo Cualquier tipo de evento Sí Cualquier tipo de evento Ustedes llegan ahí Así es Eso es bien importante Para que nuestro público Lo tome en cuenta Y les pueda llamar Pues muchísimas gracias Felicidades Gracias por la invitación Bienvenidos a su casa Gracias por acompañarnos Muchísimas gracias Salud Muchas gracias Éxito Y bueno pues vámonos A la UNIVA La Universidad Católica Está presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Con un programa Que se llama Impulso Profesional Licenciaturas para gente Que trabaja Tenemos nuevas carreras Administración e innovación De negocios Comercio y logística Internacional Contaduría Fiscal y Finanzas Y mucho más A comunicarse al 01-800-3690-900-www.univa.mx La UNIVA La Universidad Católica Y tenemos una invitación Por parte de Omar Alonso Adelante con su invitación Vámonos con él Este 31 de diciembre Juntos por primera vez Omar Alonso La voz de las estrellas Y la revelación Beto Torres en la comedia En el Gran Salón 2 Del Hotel Aranzazú Tendremos cena de tres tiempos Copa de vino Y las tradicionales 12 uvas Música para bailar Y muchas sorpresas más Venta de boletos En el Hotel Aranzazú Los esperamos Les recuerdo el número telefónico Para que ustedes Ya hagan sus reservaciones Y recibir este año 2017 Con Omar Alonso 3942-4042 3942-4042 Omar Alonso Y vámonos a Deportes Guerra Tenemos un gran surtido Para que ustedes Esta Navidad Regalen para hacer deporte ¿Qué les parece? Claro Padrísimo Por ejemplo Tenemos pants en oferta Pants con descuentos Hasta con un 30% de descuento Los balones para básquetbol Y todo lo que ustedes necesitan Con el 50% de descuento Patinetas y patines de línea Con el 30% de descuento Y puede aprovechar Y pagar 3, 6 y 9 meses Sin intereses Diríjase a Deportes Guerra Porque Deportes Guerra Tiene la mejor solución Para los regalos De esta temporada navideña Tenemos 14 sucursales Una de ellas se encuentra En Cordilleras Deportes Guerra ¿Qué les parece? Si con esto nos vamos A nuestra sección de deportes Con José Luis ¿No? Vamos Bueno Adelante No quieres Sí o no Hasta el lunes Nos vemos Vámonos a esta pequeña información Adelante Hola amigos Les habla el Dr. George Corregir las deformidades De los dedos Alteraciones en tendones Ligamentos Cápsulas articulares Juanetes Y restituir tu biomecánica Mediante mínimas incisiones Y un trauma mínimo De los tejidos Es el principal objetivo En Dr. George Citas al 36 16 57 11 O nuestra página www.drgeorge.com.mx ¿Necesitas dinero? Credit Happy No cobramos comisión Por apertura de crédito Credit Happy No cobramos penalización Por pronto pago Credit Happy Abierto de lunes a domingo El préstamo con agilidad Que facilita tu tranquilidad Credit Happy Credit Happy Te esperamos en la CONCI El mercado laboral actual Nos exige cada vez más competencias Para mejorar nuestras oportunidades Y calidad de vida La UNIVA tiene un programa para ti Que quieres ser un profesional Optimizando tu tiempo y recursos No te detengas Sigue adelante Impulso profesional Licenciaturas para gente que trabaja Dinero por tu auto Préstamos inmediatos Somos la solución inmediata A tus problemas de liquidez Nosotros te ayudamos www.dineroportuauto.com.mx Accede a un préstamo rápido Por tu vehículo Sin necesidad de dejarlo Y sin aval Resolvemos en 40 minutos Visítanos en Rubén Darío 1109 Colonia Providencia O llama al 3642-6987 3642-6987 Dinero por tu auto Préstamos inmediatos 33W Ideas Delivery Contamos con vallas móviles Camiones urbanos Y te brindamos planeación estratégica De recorridos Y que tu marca sea vista Por millones de clientes potenciales Además, pantallas móviles Creando tu publicidad De manera interactiva Márcanos al 3318-2435-32 3318-2435-32 O visita nuestra página web 33W.com 33W Ideas Delivery Pues ahora sí Vámonos a una entrevista especial Que tenemos Armando, Elio Aquí nos tienen de invitado Adelante Claro que sí, ya se encuentra con nosotros Un invitado muy especial Aquí en la sala Se encuentra con nosotros Javis del grupo La Revolución de Emiliano Emiliano Zapata Bienvenido Javis Hola que tal Muchas gracias Armando Gracias Gracias por la invitación No, de qué Bienvenido Nos vienes a contar algo Que va a suceder mañana ¿O no? Así es Es un concierto Que va a tener Que vamos a tener En el lugar En un lugar nuevo Del cual me Me mandaron llamar Como padrino O sea Vamos a padrinar El lugar El lugar Que se llama El Set 87.8 Que está En la calle De Charrasquis 44 35 Si no me equivoco Sí, correcto Es Mariano Otero Casi Casi llegando al periférico Ok Oriente Poniente Perdón Poniente de la ciudad Yo En los ponientes Y en los sur Y en los nortes Ahí me pierdo Pero por ahí Está más fácil Mariano Otero Casi llegando al periférico Claro, perfecto Ok ¿Y qué vamos a encontrar mañana? Hay un gran concierto Pero ¿Qué van a tocar? Cuéntanos un poquito más Del evento Bueno Va a estar Como invitado especial Cam Williams Y bueno Y la revolución Va a estar tocando Pues lógicamente Los temas Que ya Toda la gente Conoce Pero también Vamos a Vamos a tener Como tres facetas Los temas Que la gente Conoce Otros temas Nuevos Y de pronto Tocamos algo De covers Pero no son covers Así Nunca fuimos buenos Covereros Vamos a decirlo así Sino que agarramos Las canciones Por ejemplo De los Beatles Y las hacemos Como nuestras Les hacemos Arreglos nuevos Nuevos arreglos Nuevos arreglos Va a estar súper entretenido Sí Va a estar bien padre Ok Mañana a las 8 Mañana A partir de las 8 ¿Dónde podemos comprar Los boletos? Los boletos Se pueden comprar Ahí mismo Y creo que en pantalla Va a salir Este El teléfono El teléfono De dónde comprarlos De dónde comprarlos Así es Pues ya sabe toda la gente Mañana que se lancen A mí me da mucho gusto Que estés aquí con nosotros Javis Que nos traigan esta invitación Y sobre todo Para cerrar el año Este año 2016 Con mucha fuerza Y con mucho entusiasmo Así es Tú también me encantas Con todo el respeto Del mundo Este Gracias Soy tu fan Ya te lo he dicho Muchas veces Y bueno Este Así va a cerrar La revolución En el Milano Zapata Su año Acá en Guadalajara ¿Cuánto crees que dura El concierto? Bueno Empieza a las 8 Yo imagino Es un lugar cultural Más que un bar Es un foro cultural Creo que no debe terminar Muy tarde Como a las 12 Una Lo mejor Que se vayan a divertir Que se vayan a divertir Sanamente Claro que sí Y a rocanrolear ¿O qué? Ahí te vamos a mandar A Helio Claro Hay que despedir el año Con un muy buen sabor De boca Hay que pasarlas Así muy bien ¿No? No, no, no Muchas gracias Por sus atenciones Al contrario Tenemos pases dobles Para nuestro público Aquí no nos van a dejar Muchísimas gracias Javi Felicidades Estoy para ser Felices fiestas patrias Patria Navideña Navideña Bueno Es que me voy a la revolución Y me voy a todo eso Felices fiestas Navideña Igualmente para ustedes Que te vaya muy bien Muñeco Gracias Bueno Vámonos inmediatamente De viaje ¿Qué les parece Si nos vamos En este 2017 Porque Gallego International Tours Nos está invitando A un viaje A Atenas y Turquía 2017 15 días De viaje Visitando Atenas Poros Estambul Y mucho más Recuerde Única salida 27 de mayo Del 2017 Cupo limitado 32 pasajeros Si aparta usted En estos momentos Su lugar Va a recibir Seis cenas De cortesía Que eso es bien importante Seis cenas De cortesía A llamar en estos momentos A 3826 45 67 68 Repito 3826 45 67 68 O bien Diríjase a su nuevo domicilio Avenida Beethoven 56 2 Interior 11 Colonia La Estancia Vámonos de viaje ¿Con quién? Con Gallego International Tours Y bueno Yo les quiero recordar Que Boutique Chardín Está presente Con nosotros Aquí en Arriba Corazones Y Boutique Chardín Ya tiene para ustedes Todo para esta temporada Navideña Para nuestras posadas Para nuestro Este Navidad Año Nuevo Día de Reyes Mis muñecas Se van a ir muy guapas Muy bien vestidas Solamente con la mejor marca Que está manejando Boutique Chardín La marca Joseph Canadiense Diríjase a Avenida Hidalgo 1187 Entre la calle de Chilardi Nicolás Romero Teléfono 3826 46 75 38 26 44 68 Boutique Chardín Oigan El doctor George En estos momentos Tiene para todo Nuestro hermoso público La primera consulta Con el 50 50% De descuento Vámonos Con el doctor George Hay que hacer conciencia De lo que nuestros pies Hacen por nosotros Los mejores especialistas Las mejores cirugías De pie Solamente con el doctor George Diríjase Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Teléfono 36 16 57 11 Doctor George Bueno Vámonos inmediatamente Hoy nos visita El doctor Tonatiuh Ávila García Él es médico Especialista En medicina De rehabilitación Y bueno Pues está Aquí presente Con nosotros Representando El hospital civil Que nos trae Un tema a tratar Muy importante Más aparte Una invitación Para un congreso ¿Cómo está doctor? Bienvenido Gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Un aplauso Adelante doctor Gracias Y Favorezando mucho Este espacio Que tenemos Con ustedes Encantado de hablarles Un poquito De lo que es La rehabilitación De amputados Un problema Importante De salud pública En nuestro País En México Existen 5 millones De personas Con discapacidad Y la última Encuesta Nacional De salud Mencionó Que hay Alrededor De 900 mil Personas Con amputación En alguna Extremidad En México Desafortunadamente Desafortunadamente Solo uno De cada 10 Amputados Se rehabilita En México Y de los que Logran tener una prótesis Solamente el 30% Sabe cómo utilizarla Los pacientes Amputados Tienen problemas Con la herida De sus cirugías Por lo regular Son diabéticos Cabe mencionar Que el 80% De las amputaciones En nuestro país Se deben A enfermedades Vasculares Y entre ellas La más importante Es la diabetes Melitus Solamente el 16% Se debe En algún accidente Traumatismo Y el 3% Tiene Una etiología Tumoral O bien Por alguna Deformidad Congénita Sobre todo En los niños Rehabilitación Pretende Que estos pacientes Retomen Un nivel Funcional Y se reincorporen A una vida Productiva Tenemos que Conformar Un muñón Definitivo El muñón Es la porción De la extremidad Que queda Posterior a la Amputación Y en los diabéticos Sobre todo Se inflama Mucho Por problemas De circulación En algunas Otras ocasiones Problemas En riñón Que la herida Cierre Que no duela El muñón Y que los Músculos Que quedan En las Otras Extremidades Sean lo Suficientemente Fuertes Para que Los pacientes Puedan utilizar La prótesis El equilibrio Es otro Problema Si Hay mucho Por hacer En nuestro País Para la Rehabilitación De amputados Tenemos Una carencia Importante De profesionales De la salud Sobre todo En toda La república Mexicana Se han Sensado Tres mil Técnicos En órtesis Y prótesis En México Se amputan 75 pacientes Todos los días Y la cantidad De amputados Que se acumula A lo largo Del año Es insuficiente Los Protesistas Y Ortesistas Que tenemos En nuestro País Este servicio Lo tiene También Los hospitales Civiles Doctor Si El hospital Civil De Guadalajara Fray Antonio Alcalde Es una Institución Que atiende A personas Con amputación De extremidad Inferior Y de extremidad Superior Dividimos Nuestro tratamiento En dos etapas Una etapa Preprotésica Donde pretendemos Poner al paciente En condiciones Para su Protetización Y una etapa Postprotésica Donde les enseñamos A utilizar Precisamente Su prótesis Muy bien doctor Esto es bien importante Saber que Bueno pues tenemos Este servicio En los hospitales Civiles De Guadalajara En estos momentos Despido Radio Asir 850 AM Muchísimas gracias A todo nuestro Hermoso público Y les comento Que mañana Tienen una cita Con nosotros A partir De las 11 de la mañana En la repetición Lo mejor de arriba Corazones Adelante Vámonos Doctor Vamos entonces Al congreso Van a tener un congreso Platíquenos de ello Por favor Así es Encantado de estar aquí Para hacer una extensa invitación A todo su público A la 19ª edición Del Congreso Internacional De Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara Magno evento académico Que se realizará En Expo Guadalajara Los días 23, 24 y 25 De febrero Del 2017 Para esta ocasión Se esperan alrededor De 9000 asistentes El tópico central Del Congreso Es Las tecnologías De la información Y comunicación Para la salud Y el bienestar Y su lema central Es Preservar el humanismo En un mundo De tecnologías Entre los módulos Del Congreso Se encuentra El módulo De rehabilitación Uno de los tópicos De nuestro módulo Es la rehabilitación De amputados Y tenemos pláticas Dirigidas a médicos De rehabilitación Anestesiólogos Ortopedistas Psicólogos Terapeutas físicos Terapeutas Ocupacionales Y otros Profesionales Afines Al área De la rehabilitación Esto es muy importante ¿Cuándo va a ser doctor? Veintitrés Veinticuatro Y veinticinco De febrero Del dos mil diecisiete Para mayores informes Y todos los detalles Del Congreso Se puede consultar La página web Triple dobleu H C G Punto U D G Punto MX Diagonal Siam De Congreso Internacional Avances Medicina Perfecto Doctor Pues muchísimas gracias Por esta información Y darnos a conocer La gente con diabetes Hay que cuidarse Hay que estar controlados Para no llegar a este extremo Que usted nos menciona Definitivamente La prevención Sería la mejor estrategia En la rehabilitación De amputados Y ojalá que todos Los diabéticos Pudieran revisarse Sus pies Con mucha frecuencia Muchísimas gracias doctor Que le vaya muy bien Felicidades Gracias Oigan Tengo una invitación De Valente Pastor Que a propósito Les quiero comentar Que Valente Pastor Va a andar Todavía Festejando Estas posadas Navidad Y año nuevo Nos acaban de avisar Que Valente Pastor Estuvo en Jalos Toticlán Y que cree Ocho mil personas Se presentaron Ahí A ver A Valente Pastor ¿Qué te parece? Y va a estar Este fin de semana En el sindicato De Semarnap En la Ciudad de México Se va a presentar También en su posada Es muy importante Que toda la gente Que deseen platicar Con Valente Pastor Que quieran Alguna contratación En fin Se pueden comunicar Con él Al 33 31 77 47 25 Y 36 31 02 94 Valente Pastor Oigan Vámonos a las cenas Navideñas De Le Cható Le Cható Está presente Con nosotros Aquí en Arriba Corazones Y va a tener Platos principales Fíjense bien Bacalao A la Vizcaína El pavo Relleno En salsa De arándano Riquísimo Y sabroso Con sus guarniciones También buenísimo Totalmente Ustedes tienen que llamar Y hacer su pedido Porque hay una gran variedad De platillos De postres Postres Con este Eso es bien importante O sea De veras Si vamos a comer Pues come también Algo que te nutra Algo que no te haga Tanto daño A comunicarse Al 36 30 24 30 36 30 24 30 Le Cható Presente Con nosotros Vámonos a las llamadas Tenemos muchísimas llamadas Qué barbaridad Pero vamos a cantar Nuestro Whatsapp A la una A las dos Y a las tres 17 400 906 17 400 906 17 400 906 Bueno pues tengo aquí El mensaje de la señora Eva Benavente De San Pedro Coahuila Dice un saludo para todos Un abrazo Y buen día Arriba corazones Arriba corazones Bravo Muy bien ¿Qué tienes tú Laura Torres Dice Ceci Deberías hacer una posada Para los seguidores Ahí en tu programa Muy bien No cabemos Pero bueno Tenemos un estudio Bien chiquito Pero Ustedes siempre Comparten con nosotros Todo lo que hacemos Dentro del programa De Arriba corazón También nos hablaron De Tepic Nayarit Isabel Ortega Dice Espero tengan un excelente Viernes Y felices fiestas Saludos para todos Muchísimas gracias Saludos a Tepic Tengo a Yolanda Rodríguez De Tehuantepec Oaxaca Saludos para la familia Sánchez Rodríguez Y para todos ustedes Muchísimas gracias Mi muñeca Gracias Vicky Salas Flores De Ixtapas Y Guatanejo Guerrero Saludos al programa Arriba corazones Me encanta Y también La doña Bravo La doña Una foto De Marisol Escobar Torres De Guadalajara Y nos dice Hola buenas noches Yo pongo el nacimiento Desde el 18 de noviembre A mi hijo Le encanta ayudarme Y cada que llega alguien A su casa Es lo primero que presume Mira que bonito nacimiento Se hace una pequeña oración Y pedimos posada Que bueno Felicidades Marisol Gracias por este nacimiento Me voy con Evangelina González Desde León, Guanajuato Felicidades por su programa Es muy divertido Me gusta mucho Gracias Un saludo De León, Guanajuato Daniel de Cuchitán De Zaragoza Oaxaca Muy buenos días Amigos de Arriba Corazones Los estoy viendo Muchos abrazos Y besos para todos Muchas gracias Saludos También nos habló Dominico Manzano De Sinaloa Dice Un saludo A los chapanecos Desde Sinaloa De su parte De parte de su amigo Y saludos al programa Muy bien Tengo a Guillermo Luna Álvarez Saludos para José Para Ceci La doña Elio Armando Y los colaboradores De Arriba Corazones Muchas gracias ¿Qué más? Irma Vázquez Acosta de Guadalajara Saludos a Luis De parte de Gaby Uy ya sabe que ese Luis Siempre pasa mochada Yo creo Un beso y abrazo Muy bonito programa Gracias Muchas gracias Oigan También nos habló José De Topolobanco Sinaloa ¡Bravo Sinaloa! Muy buenos días Muy bonito programa Me gusta mucho Muchísimas gracias Saludos a Sinaloa ¡Bravo! Vámonos con Marielena Álvarez Saludos para la colonia Blancos Cuellas Y también para Ceci Elio El chico del teléfono Que es Jacobo Ajá Y todos los invitados Gracias Saludos Verón Cárdenas De Cuatulco De Cuatulco Oaxaca Hola Buenos días Una felicitación Para la señora Jessica Alejandra Hernández Que hoy cumple año Saludos para todos ¡Felicidades Jessica! ¡Muchas felicidades! Un abrazote También Blanca Jacqueline Pérez González De Durango Durango Que Dios los bendiga Saludos para todos Saludos a Durango Muchas gracias Tengo a José Guadalupe Dice saludos para Cecilia Neri Luis Enrique Que es la doña El licenciado Elio Jacobo Y todo el panel Que tengan bonito Fin de semana Desde Guadalajara Jalisco Gracias Guadalajara Tenemos una foto más De Alelí Montejano Nazar Desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas Dice Hola Soy prima de Nicole Nicole Un abrazote Les mando mi foto De mi cuento navideño ¡Eto más! ¡Qué bonita! ¡Hola Alelí! ¡Qué hermosa! Muy bien También nos habló Alejandra Gastelum Esquer De Ciudad Obregón Sonora La ciudad Que lo tiene todo Dice Es un gusto enorme Verlos cada día Las vecinas y yo Les mandamos saludos Cariñosos Y bendiciones Muchísimas gracias A Ciudad Obregón ¡Bravo! ¡Bravo! Tengo a Laura Torres López Dice Saludos a la colonia San Carlos La primera cuadra De la central vieja También te veo Todos los días Ceci Que tengan un bonito día Desde Tonalá, Jalisco ¡Bravo Tonalá! ¡Bravo! Oigan Tengo una llamada De Daniel de Zapopan Que nos dice ¿Qué dice Daniel? A ver Hola, buen día Saludos a mi novia Margarita Que hoy la llevo A los tacos ¡Bravo Margarita! ¡Bien! Margarita Te van a llevar A los tacos Sí ¿Qué tal? Sí Que Bonnie quiere uno así La preguntadora Quiere uno así ¿Qué hubo, eh? Ahí hay postulantes Que quieran llevar A alguien a los tacos Ya tienen La pregunta Rocío Silva Les pasó sus redes sociales Arroba Vámonos con Rocío Silva Desde Colima Buenos días a todos Los del programa Aquí en mi casa Acostumbramos a hacer Carne asada O cazuelitas Para la posada ¡Ah, qué rico! Imagínate una carne asada Así sabrosa ¡Qué bueno que nos da Esta mensaje! Clima en Colima Se presta Para hacer algo así En el exterior Sí Dice la señora Juanita Esparza Ya se me hace raro Que no hablara Señora Juanita Por favor Saludos para ti Ceci Y saludos para Todos los invitados Felicitar A todos los colaboradores El chico Y la chica guapa Que nos atienden Con mucha amabilidad Y paciencia Al chico Y a la chica guapa Ni modo mundo No te enojes mundo Juanita Tengo también unos muchachos Muy guapos Acá en cabina En máster Usted mándenlos a saludar Juanita Jorge Silva Miren Este es mi nacimiento Foto Tengo foto De nacimiento Miren ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tal? Mucha luz Mira, qué padre está Sí A mí me encantan Los nacimientos Con mucha luz A mí me hipnotiza No sé por qué Yo empiezo A ver luces navideñas Me siento enfrente Y es como un relax Muy sabroso Muy a gusto Parte de la Navidad Muy bien Oigan muchachos ¿Quieren música? ¡Claro! Pues ya llegó Ya está aquí Mariachi banderas Hoy aquí en Arriba Corazones ¡Vamos! 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 Hoy que el destino me trajo es esa tierra Donde el pacífico es algo sin igual No es necesario que suene las guitarras Para cantarle un corrido a más atlas Yo sé que debo cantar con toda el alma A esa gente que es puro corazón Y que mi canto se llegue a la montaña Y hasta en el palo se escuche mi canción ¡Ay, qué bonito es el paseo del centenario! ¡Ay, qué bonita también su catedral! ¡Ay, hasta un pobre se siente millonario! ¡Ay, la vida se pasa sin llorar! Yo soy fueño Nací de aquí muy lejos Nací de aquí muy lejos Nací de mareo Les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Bazatlán ¡Órale, copita! ¡Ahí le va! Y un saludo para la familia Cambroni ¡Ahí le va, chaparrita, Ea! ¡Seguro que sí! ¡Ea! ¡Ahí le va! ¡Ea! Esas mujeres que tienen por mujeres Con las rosas se pueden comparar Pero el aroma que tienen los claveles Lo tienen ellas y tienen algo más Y de sus hombres, pues, ¿qué podría decirse? Que son amigos y nobles en verdad Y sin que olviden sus típicas arañas ¡Qué lindo es todo lo que hay en Mazatlán! ¡Ay, qué bonito es el paseo del centenario! ¡Ay, qué bonita también su catedral! ¡Ay, hasta un pobre se siente millonario! ¡Ay, la vida se pasa sin llorar! ¡Yo soy por ello nací de aquí muy lejos! ¡Yo, sin embargo, les digo en mi cantar! Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Bazatlán ¡Ay, ni vos! ¡Seguro que sí, pariente! ¡Ay, le va, bonito! ¡Y puro Sinaloa! ¡Adiós! ¡Ay, qué bonita! ¡Bravo! ¡Bravo, Mantera! ¡Con todo, como siempre! ¡Sí, aquí en arriba, corazones! Oigan, les pregunto ¿Necesitan dinero? ¡Credit Happy! Nosotros te prestamos ¡Credit Happy! Préstamos personales desde 3 mil hasta 12 mil pesos ¡Credit Happy! El préstamo con agilidad que facilita tu tranquilidad ¡Credit Happy! No cobramos penalización por pronto pago ¡Credit Happy! No cobramos comisión por apertura de crédito ¡Credit Happy! No cobramos anualidad ¡Credit Happy! Te prestamos sin prenda y sin fianza ¡Credit Happy! Nueva sucursal en Polanco ¡Credit Happy! ¡Credit Happy! Muy bien, muchachos Muy buen coro Con esto nos vamos a ir a unos mensajes Está con nosotros nuestro otorrinolaringólogo El doctor Parra Que vamos a hablar sobre las infecciones de temporada En nuestros oídos, en la garganta En todo lo demás En todo lo que se puede estar en esta temporada Que vienen muchas infecciones Está también con nosotros Nuestro historiador Fabián Navarro Tradiciones Navideñas en México Nos va a platicar sobre este tema Y tengo al doctor Miguel Ángel González Nuestro urólogo Que va a hablar de incontinencia urinaria Muy buen tema Vamos a estos mensajes y regresamos ¡Feliz Navidad! Les desea Irma de Zúñiga Maquillaje profesional A todos los hermosos corazones que están aquí Y arriba corazones ¡Feliz próspero año nuevo! ¿Sabías que? El sitio web www.noratsanta.org Permite seguir la pista a Santa Claus Durante el reparto de regalos A partir de un mapa interactivo Los usuarios pueden saber en vivo Dónde se encuentra Santa en cada momento Conoce más en Arriba Corazones Quiero hablarte del futuro De las maravillas que te esperan Todos nuestros esfuerzos Son para que vivas en paz Para que crezcas tranquilo Y feliz El futuro puede ser brillante Porque Zapopan Quiere ser la ciudad de los niños Siapa Gobierno de Jalisco Es buen momento para ahorrar Y hay muchos lados para pagar Siapa En Jalisco se encuentra el éxito Y los grandes proyectos Por eso reducimos la tasa de desempleo A 3.7% La más baja en los últimos 7 años Alcanzamos la cifra histórica De 92 mil nuevos empleos Y cada día más jaliscienses Inician su propio negocio Con los créditos de Fojal Estas y otras acciones Nos convierten en líderes En generación de empleo Jalisco es un mundo de oportunidades Innovación es bienestar Gobierno de Jalisco En 2017 Tlaquepaque realizará importantes obras Para mejorar nuestra calidad de vida Acude a las recaudadoras A cubrir el pago del impuesto predial En enero y febrero Tendrás 15% de descuento Del 1 al 31 de marzo 5% Y en abril Podrás pagar sin recargos También puedes realizar tu pago En www.tlaquepaque.gov.mx Consintamos a nuestra ciudad Tlaquepaque Obras con sentido social Mi nombre es Iván Guzmán Y trabajo en el Consulado General de México Nueva York Llegué a los Estados Unidos en 1997 Por lo regular los migrantes Se sienten perdidos Se sienten sin ayuda Y sin información Si necesitan ayuda Con respecto a inmigración O a buscar algún familiar Perdido en los Estados Unidos Llamen al SIAM El SIAM está para ayudarle Infórmate sobre tus familiares En el extranjero Lo bueno cuenta Y cuenta mucho Secretaría de Relaciones Exteriores Gobierno de la República La dana ahorrar Solo tienes que apartar Unos pesitos para pagar El estimado año Siapa Gobierno de Jalisco Es buen momento para ahorrar Y hay muchos lados para pagar Siapa Quiero hablarte del futuro De las maravillas que te esperan Todos nuestros esfuerzos Son para que vivas en paz Para que crezcas tranquilo Y feliz El futuro puede ser brillante Porque Zapopan Quiere ser la ciudad de los niños En Metro Carrier Cumplimos un año más Ya son 17 Acercando a las personas Innovando la comunicación Y haciendo más productivas A las empresas Para que alcancen sus metas Sabemos que te gustan Los grandes retos Por eso te deseamos Un 2017 Lleno de éxitos Y renovamos Nuestro compromiso De comunicar a tu empresa Gracias Gracias Metro Carrier Comunicamos tu empresa ¿Sabías que? Las posadas son mucho más Que fiestas con piñatas y ponche Celebradas tradicionalmente Del 16 al 24 de diciembre Representan el peregrinaje De San José y la Virgen María En busca de una posada Donde descansar De ahí el canto Que se realiza En las puertas de la casa Con velas en mano Conoce más En Arriba Corazones Amigos Soy Luis Enrique Quiero desearles de verdad Que en estas fechas La pasen verdaderamente increíbles Que dejen todos los problemas A un lado Que siempre sonría Y conviven con toda la gente Siempre que los ama Yo y María Félix También te dedico lo mejor Sé feliz en este momento Ama a quien tengas que amar Y olvida todos tus problemas Que pases Feliz Navidad Y Año Nuevo Ay María Félix La tenía que ver hoy Qué barbaridad Oigan hablando de las posadas De las piñatas De las colaciones De los villancicos Armando ¿Qué creen? Pues ensamble matriz Está aquí con nosotros Para cantarnos Un villancico ¿Qué les parece? Perfecto Una música de Navidad Totalmente Vámonos con ellos Adelante Noche de paz Noche de amor Todo duermen De reloj Entre los astros Que esparcen su voz Vieres Conciendo al lindito Jesús Brilla la estrella de paz 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 Noche de paz, noche de amor Ve que bello res la luz Hoy ha nacido el lindo Jesús En el pesebre del mundo, brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor ¡Bravo! Ensamble Matiz hoy en Arriba Corazones Gracias, gracias mis muñecos Que a propósito Felipe los manda a saludar A todos en el programa Ensamble Matiz A Bonnie, que está muy padre el programa Y los manda a felicitar mis muñecos Quien los recomendó Felicidades Felipe, ahí te mando un saludo Y un beso Bueno, vámonos inmediatamente con nuestra sección médica El doctor Jorge Parra, otorrinolaringólogo Ya está listo y preparado con nosotros Doctor, ¿cómo está? Encantado, César Bienvenido Como todos los días, encantado de estar aquí con ustedes Pues vámonos al tema Pues vámonos al tema Efectivamente Ese tema que soy es Infecciones de temporada, infecciones de frío ¿Y cuáles son estas infecciones? Lo que pasa es que yo pensaría que Guadalajara es una ciudad maravillosa Donde tenemos y decimos y presumimos que tenemos un excelente clima Bueno, no es así en realidad Porque a veces es un clima loco En un día podemos tener todas las estaciones del año, ¿verdad? Así es Bueno, entonces lo que pasa es que el sistema inmunológico es lo que siente El cuerpo es maravilloso y se defiende De tal modo que podemos quizás vivir en el polo norte y nos vamos a adaptar Claro Y entonces lo que está pasando es que en Guadalajara tenemos climas que cambian Son muy cambiantes Y eso es lo que nuestro sistema inmunológico siente Y entonces eso hace que haya ventanas inmunológicas Eso significa que el cuerpo no está capacitado en automático de defenderse a los virus y las bacterias Que están acechando todo el tiempo Entonces, bueno, ¿qué aplica ahí? Pues que tengamos el cuidado necesario y el sentido común de estarnos cuidando A veces estamos tan acalorizados que encendemos en automático el aire acondicionado Y eso es un cambio importante al sistema inmunológico Y no nomás en Guadalajara, en cualquier parte del mundo, doctor Ciertamente Porque sentimos unos cambios, en todas partes está cambiando mucho el clima Sobre todo Ciertamente, sí Y nuestro cuerpo resiente, entonces nos tenemos que adaptar Ciertamente, en Guadalajara pensamos que tenemos un clima tan agradable Que un pequeño frillito ya nos están matando, ¿verdad? Sí No estamos acostumbrados Entonces, bueno, la recomendación es que si estamos enfermos No acudamos a lugares públicos como las iglesias, como los cines Ok, vamos a contagiar Los que hay en las plazas y todo lo demás Ciertamente Entonces, hay que protegernos totalmente Hay que protegernos Tomar conciencia de lo que nos está pasando en nuestro cuerpo Que estamos teniendo este tipo de resfriado, de tos, en fin Porque si no contaminamos a todo el mundo Es inevitable eso, nada más hay que cuidarnos Vitamina C, buena alimentación, líquido y reposo Muy bien, doctor Muchísimas gracias Encantado ¿Su número telefónico, doctor? Encantado Ya toda la ropa de temporada para esta Navidad Año Nuevo, Día de Reyes, en fin Recuerde que Boutique Chardín tiene para ustedes un descuento especial Haciendo mención del programa de Arriba Corazones Tenemos también un servicio especial a domicilio Todo lo que quiera se lo mandan a su casa, a su oficina Se lo prueba tranquilamente y dice Con esto me quedo Vámonos a Boutique Chardín Avenida Hidalgo 1187 Entre la calle Chilardín y Nicolás Romero Horario de 10 de la mañana a 8 de la noche Teléfono 38264675 Y 38264468 Boutique Chardín Y bueno, anda falto de liquidez totalmente ¿Usted? Sí Les tengo la solución Dinero por tu auto Préstamos inmediatos Accede a un préstamo rápido por tu vehículo Sin necesidad de dejarlo y sin aval Y en tan solo 40 minutos Usted se va con su chequesote, como dice Helio Y más en esta temporada navideña Así debe de ser Y si necesitas un crédito más pequeñito Hay otras condiciones, sobre todo Tres sucursales Providencia, Cruz del Sur y Puerto Vallarta, Jalisco Invitamos a toda la gente del mercado de abastos A que se dirija a Cruz del Sur, Avenida Cruz del Sur 2434, Colonia Jardines de la Cruz Teléfono 3810871 Dinero por tu auto En tan solo 40 minutos A ver, vámonos ahora sí Con Armando Helio Nuestro maestro de historia Adelante Estamos de este lado con Fabián Navarro Historiador, muy bienvenido seas Fabián Gracias, gracias por la invitación Hoy nos vas a hablar de tradiciones navideñas en México Así es México es uno de los países que más celebra la Navidad Y que tiene más formas de expresarla Pero muchas de estas tradiciones Algunas son originarias de nuestro país Otras vienen de otros lados Pero las hemos adaptado y adoptado Como parte de nuestra cultura Vamos a empezar La flor de Nochebuena La Xochitl de los Aztecas Un símbolo de sacrificio Es ahora la flor más reconocida a nivel mundial Como símbolo de la Navidad Esa es una aportación de México al mundo Cabe mencionar que lo que es realmente la flor Son las figuritas amarillas del centro Y los rojos son hojas Que nada más adquieren esa coloración Para poder atraer la polinización de los insectos Otro de los elementos que es muy mexicano Son las posadas Estas tienen origen en el convento de Acolman En el Estado de México Alrededor del año 1560 Fray Diego de Soria El prior de este convento Pide permiso al Papa Para realizar unas misas llamadas de aguinaldo Nueve misas a partir del día 16 Y hasta el 24 En donde se va recordando La caminata de la Sagrada Familia hacia Belén Entonces ahí se montan autos sacramentales Lo que ahora vienen siendo las pastorelas En donde se representa un poco El nacimiento de Jesús Además como premio se les dan regalos A los asistentes Los famosos bolos Y esto tiene origen en México Y de aquí se ha extendido sobre todo A algunos países de Latinoamérica Otro elemento Este no de origen mexicano Es el nacimiento El nacimiento La primera representación La realiza con personajes vivos San Francisco de Asís En un pequeño pueblo de Italia De ahí la orden franciscana Que es de las principales Que colonizan religiosamente De gran parte de América Latina Traen este elemento Pero ya con figuras Primeramente de barro Y ahora de diferentes materiales Para seguir representando El nacimiento de Jesús En el caso del árbol Este tiene un origen nórdico De los países del norte de Europa Simbolizando parte de su cultura El llamado árbol Hidrasil Donde estaba el mundo Y ese es un homenaje A los dioses antiguos Posteriormente pasa a Estados Unidos Y de ahí se difunde a todo el mundo Ya lo hemos mexicanizado Y también forma parte De las tradiciones En el caso de los villancicos Hay dos corrientes Una viene de los cantos De las villas O de los pueblitos españoles La mayoría de los villancicos Que conocemos son españoles Y en el caso de Por ejemplo Noche de Paz Que acabamos de escuchar Esta viene de Estados Unidos Algunas de las canciones También tradicionales Son ya de compositores norteamericanos Esto a grandes rasgos Son los elementos Que integran la Navidad Falta mencionar la piñata Primero originaria de China Traída a Italia por Marco Polo De ahí pasa España Y aquí en México Adquiere un significado especial Porque los franciscanos Buscaban evangelizar De todas las formas posibles A los pueblos indígenas Entonces hacen una olla Revestida de papeles De colores Con un simbolismo muy especial La piñata tradicional Debe tener siete picos Que simbolizan Los siete pecados capitales Quien la rompe Debe estar vendado a los ojos Simbolizando la fe Y al romperla Salen todos los regalos O sea las gracias Al desterrar O al destruir el pecado Bravo Fabián Que interesante Aquí finalizamos maestro Sí pues Desearles a todo nuestro público Una muy feliz navidad Que tengan Unas fiestas Llenas de alegría Sobre todo con sus familiares Con sus amigos Y un año Nuevo Muy lleno de salud Y de dicha Gracias maestro Que le vaya muy bien Gracias Fabián Oigan yo los quiero invitar A la UNIVA La UNIVA La Universidad Católica Está presente con nosotros Yo insisto Que tenemos que terminarnos A licenciatura Y sobre todo La UNIVA Nos está ofreciendo Un programa Que se llama Impulso Profesional Licenciaturas Para gente que trabaja Tenemos nuevas carreras Administración e innovación De negocios Comunicación estratégica Contaduría fiscal Y finanzas Y mucho más Diríjase a la UNIVA Estamos en Guadalajara Tepic, Zamora Uruapan, Colima Lagos de Moreno Querétaro, León La Piedad Puerto Vallarte Y Aguascalientes La UNIVA La Universidad Católica Y vámonos a donde A los saltos de Jalisco De Jesús María Donde se cultiva El mejor agave Reconocido en Europa Mi muñeca Con una calidad De exportación Y premios A nivel nacional Internacional Aquí no vacilamos Solamente Campo Azul A comunicarse Al 3823 1738 3823 1738 Campo Azul De los saltos de Jalisco De Jesús María Y bueno Les quiero comentar Que tenemos Cenas navideñas Con Marisalas Marisalas Está esperando Tu mensaje Para que ya hagas Tu pedido Porque ya va a cerrar Estos pedidos Al 33 13 36 71 36 Tenemos pierna De cerdo adobada Jamón Horneado Caramelizado Con sus guarniciones Tenemos también Para ustedes El lomo de cerdo Relleno con frutos secos Ensalada navideña Fettuccine Y mucho más Recuerde A llamarle ahorita Haga mención Del programa De Arriba Corazones Al 33 13 36 71 37 Para que usted Ya haga En estos momentos Su pedido Con Marisalas Vámonos A nuestra sección Médica Primeramente Está con nosotros El doctor Miguel Ángel González Nuestro urólogo ¿Cómo está mi muñeco? Bien, muy bien Muchas gracias Gracias por acompañarnos Por estar con nosotros Muchas gracias Por la invitación Y aquí estamos de nuevo El día de hoy Vamos a hablar Sobre incontinencia urinaria Este padecimiento Como tal Habla sobre Una pérdida De la capacidad Del control De la vejiga Afecta A ambos sexos Mujeres Hombres La prevalencia O la mayor distribución De este problema Está en las mujeres Y hemos estado viendo Que conforme A que la población Es cada vez mayor O sea Vemos pacientes Todavía más grandes Entonces La prevalencia Todavía es mayor Se calcula Que aproximadamente El 50% De los pacientes Geriátricos Tienen un tipo De problema Relacionado Con una incontinencia Urinaria Entonces Esto lo podemos decir Que es una pérdida Involuntaria De la orina Y que principalmente Conlleva Muchos problemas Que son Sociales Y de adaptación Psicológicos ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay tratamiento A seguir? ¿Hay solución? Inicialmente Hay que hacer Una evaluación médica Tenemos que Revisar al paciente Tenemos que Interrogarlo Sobre su Diario miccional ¿Qué tanto están orinando? ¿Cómo está la pérdida De orina? ¿Qué tantas Pañales usan? Si esta pérdida Está relacionada Solamente con estrés En el caso De las mujeres Los antecedentes De los partos Y también Problemas hormonales Todo esto es Primeramente Una evaluación Nosotros ya Al tener un diagnóstico Obviamente Sí Podemos iniciar Algún tratamiento Ya sea médico O en el peor De los casos Pues también Hay solución Hay tratamientos Quirúrgicos Perfecto Doctor Si hay alguna duda ¿Qué teléfono se comunica con usted? Estamos en el Treinta y tres Ciento seis Treinta y ocho Ochenta y ocho Tres Gracias doctor Que le vaya muy bien Muchísimas gracias Felicidades Gracias ¿Quieren más música? Sí Vámonos con Mariachi Banderas Adelante Y no que no Mirale Ya te tocó Verme Ahí le va Chaparita Un saludo A tu esposo Con mucho cariño ¡Ánimo allá! ¡Uyeme paisano! Por ahí viene el camoral Cayéndose de borrachos Por ahí viene el camoral Cayéndose de borrachos Y si tú la luz Quiero Eches veces Todos los años Y si tú la luz Quiero Eches veces Todos los años A Patoroque Allá va La salón Púbalo Ya la tumbé Ya le prendé Ya se lo eché Montaré hombre Ya le monté Capote al hombre Y un capote Échalo fuera Yo ya lo eché Llama a cabresto Ya la llave A los viejos Yo eso lo sé Ay si no sabes Te enseñaré Ea 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 Muchachos Ay a llevar el toro No se lo dejen llevar Porque ese toro es muy bravo No los vaya a revolcar Ahí les mandaré el capote Más que lo puedan torear Eso bonito Ea Ahí te va mi chaparrita Sígueme Oyele Y ahí te va chiquitita Y síguele Y síguele Y te tuerzo el otro Cuellito la mano Ahí te va mi amor Épale La bacana colorada El becerrito el amor La bacana colorada El becerrito el amor Me puse a considerar Que su padre Se le contó Me puse a considerar Que hay un toro A patoro Que allá va La salón Túmbalo Chale enfrentar Ya se lo entiendo Conta el hombre Ya le monté Capote al hombre Lo capote Échalo fuera Ya lo entiendo Llama a cabresto Ya lo llevé A los obiecos Eso lo sé Ay si no sabes Te enseñaré Toma 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 Si quieres No es alitre Eso A pato Lo que le viene A pato Lo que lleva Mi mente A mi tumba Y viene Mi pecho Como se halla Yo me muero Un cacarito Por fuera De la muralla Eso Y ahí quedamos Señores Y esto es El mariachi bandera Señores Sí señor Muy bien Mariachi banderas Vámonos A estos mensajes ¿Te has dado cuenta De alguna condición O cambio En tus pies? ¿Necesitas atención Con un especialista En podología? En Doctor George Te atendemos Las diferentes Enfermedades Nuestros servicios De atención Podológica Prevención Y tratamiento Terapias Curaciones Y principalmente Nuestras cirugías Te dan una nueva experiencia De tener pies saludables Citas al 36 16 57 11 O nuestra página www.doctorgeorge.com.mx ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas dinero? Credit Happy No cobramos comisión Por apertura de crédito Credit Happy No cobramos penalización Por pronto pago Credit Happy Abierto de lunes a domingo El préstamo con agilidad Que facilita tu tranquilidad Credit Happy Credit Happy Te esperamos en Miramar El mercado laboral actual Nos exige cada vez Más competencias Para mejorar Nuestras oportunidades Y calidad de vida La Univa Tiene un programa Para ti Que quieres ser Un profesional Optimizando tu tiempo Y recursos No te detengas Sigue adelante Impulso profesional Licenciaturas Para gente que trabaja En la tierra roja De los altos de Jalisco Se cultiva un agave De calidad Con destilación Cuidadosa Y anejado a la perfección En sus barricas De roble blanco Que le dan ese toque especial Combinando los procesos Tradicionales Con la tecnología de punta Se tiene un producto De agave de calidad Con el mejor sabor Cuerpo y aroma Para satisfacer Los gustos más exigentes Campo Azul De los altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos Al 3823 1738 3823 1738 Evite el exceso Consuma frutas y verduras Dinero por tu auto Préstamos inmediatos Somos la solución inmediata Tus problemas de liquidez Nosotros te ayudamos www.dineroportuauto.com.mx Accede a un préstamo rápido Por tu vehículo Sin necesidad de dejarlo Y sin aval Resolvemos en 40 minutos Ya tenemos sucursal En Puerto Vallarta Visítanos en calle Viena 369 de la Colonia Versalles O llama al 322 293 68 95 O al 322 293 43 91 Dinero por tu auto Préstamos inmediatos Saludos amigos de Arriba Corazones Les deseo con todo corazón Que esta Navidad Realmente renazca Dios En todos sus corazones Y que este próximo año Sea un año lleno de felicidad Y donde se cumplan Todos sus deseos Su amigo El doctor Roberto Valdivia Regresamos Mis muñecas Mis muñecas Ahora si Vámonos con Armando Elio Y el ingeniero De asesoría inmobiliaria Adelante Que nos tienen Gracias Bienvenido ingeniero Martín Como ha estado Bien Y ustedes también Bien también Muchas gracias Que tema nos trae para hoy Para nuestro público Muy bien Hoy traemos un tema Muy importante Se llama Que motiva a las personas A comprar un bien raíz Generalmente pues todo mundo Tenemos siempre Y yo creo que funcionamos Todo en la vida En base a motivaciones Y yo creo que la más importante Es que al final Tenemos que comprender Que es una necesidad básica De todo ser humano Así como comer Dormir Finalmente todo mundo Buscamos un techo Pero hay una realidad El 60% de las personas No tienen casa propia En un estudio Que se ha hecho recientemente Todavía Un 60% de las personas No cuentan con una propiedad Entonces De ahí que sea importante Esa motivación Que la gente va a tener siempre Claro ¿Qué otra motivación te da? Tener una casa propia Genera siempre una seguridad Y estabilidad Al final de cuentas Como que es la meta De muchas personas Y al final de cuentas Pretenden lograrlo Pero también esa motivación Tiene que estar bien consolidada Y bien centrada Porque muchas veces Podrás aspirar a una casa muy grande Pero hay que empezar Por algo Por eso le ponemos Hay que partir de algo Hay veces que tú De joven quisieras Tener una casa quizás muy grande Bueno empieza con algo Y después esa casa La vas reinvirtiendo Y vas a ir teniendo La posibilidad De ir incrementando Poco a poco tu patrimonio O sea comprando y vendiendo Definitivamente Pasa el tiempo Claro La palabra hogar Yo creo que ahorita Es la más importante No es lo mismo Hablar de una casa Que hablar de un hogar El hogar significa Calidad humana La gente cuando piensa En una casa Piensa en sus hijos Piensa en su esposa Piensa en un lugar Donde tener convivencia familiar No piensa en los ladrillos No piensa en la frialdad Pues de un inmueble Y esa yo creo Que es una motivación Soñar pues con un hogar Yo creo que es parte fundamental Dentro de esas motivaciones Claro Otra gente se motiva Por aprovechar facilidades Para comprar Finalmente en el mercado Hay muchas alternativas De compra Y estas te pueden Estar motivando A que lo veas Como una forma de invertir Indirectamente Por las facilidades Que se te brindan En el mercado Y por último Otras ven los inmuebles Como una inversión Para crecer Entonces esto Es importante Que lo consideren Es una motivación Para muchos Y son los tips Por los que nosotros Consideramos Que mucha gente Se motiva A querer comprar Un bien raíz Pues es nuestra Cápsula Si tenemos alguna Más información Dudas Por parte de nuestro público ¿Dónde los podemos localizar? Claro que sí Nosotros estamos Nosotros estamos en el 333-147-0808 Asesoría inmobiliaria Totalmente gratuita Y también desearle A todo el público De Arriba Corazones Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Gracias ingeniero Igual para ustedes Gracias Muchas gracias ingeniero Igualmente Gracias Y bueno Yo les quiero decir Que Magenta Educación Perinatal Está presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Que se dedica A preparar embarazadas Y acompañantes Para el trabajo de parto Es muy importante Tomar estos cursos Para que usted Tenga un parto natural Un parto en agua Un parto con anestesia O procesaria A su fin término Que esto es muy importante Diríjase 36-42-40-64 La Rioja Número 29-83 Colomos Providencia Magenta Presente con nosotros Y vámonos inmediatamente Con Coca-Cola Navidad El revitalizante Refrescante Único y delicioso Sabor de Coca-Cola Hace los momentos Más especiales Para aquellos Quienes Gracias a su dedicación Y esfuerzo extra Provocan que otros Disfruten de la Navidad Coca-Cola Siente el sabor Y bueno Vámonos a nuestra sección médica El doctor Jorge Topete Nuestro oftalmólogo Presente con nosotros ¿Cómo está doctor? Muy bien Muy contento Muchas gracias por estar aquí Me da mucho gusto Que esté aquí con nosotros Porque me encanta Que venga y trate temas De nuestros ojos Y que se vayan a revisar Y todo lo demás Y sobre todo en esta temporada Doctor que hay tiempo Es correcto Hay que atenderse De manera preventiva Exactamente Así debe de ser Hoy el tema es Catarata Catarata ¿Qué entendemos por catarata? Esta catarata Es la opacidad del cristalino Que es una lente natural Que se encuentra En el interior del ojo Como datos de importancia Tenemos que saber Que existen más de 285 millones de personas Con daño visual A nivel mundial Y la mayoría Viven en países De bajos ingresos Es importante también saber Que es la primer causa De ceguera Pero reversible Por eso enfatizamos Mucho en ello Y lo más importante Es que se encuentra todavía En edades productivas Es decir En pacientes de 50 años Y 65 Entonces Alguien Que requiera Trabajo operacional Con máquinas Y que tenga que Prácticamente Meter sus manos Para operarlas Bueno Pudiera ser de riesgo El perder Una de sus extremidades O ambas En el mejor de los casos Muy bien Bien Así Tendríamos que La clasificación De la función visual Se basa en Visión normal Daño visual moderado Severo Y ceguera Entre las principales Causas Se encuentran De daño visual Los errores refractivos No corregidos Es aquellos Donde se requiere Utilizar lentes Pero la catarata No operada Ocupa el segundo lugar En un 33% ¿Quiénes van a tener Más riesgo de ceguera? Dijimos Pacientes de 50 años De edad O mayores El 65% De la población Visualmente afectada Tiene 50 años O más Comentamos Que entonces Siendo esta catarata Una enfermedad Que se puede tratar Es la principal Causa De ceguera Pero reversible Y entonces Vamos a encontrar Cambios Bioquímicos En el ojo Que van a producir Una opacidad En el cristalino Que dijimos Es la lente natural Que se encuentra En el interior del ojo Si esta no es transparente Los pacientes No podrán ver Son muchas Son muchas Son muchas las clasificaciones Que existen Si es en el nacimiento Congénita Si es por golpes Se llama traumática No exclusivamente estas Existen también Aquellas que son Por enfermedades metabólicas Ojo Como la diabetes Enfermedades autoinmunes Pueden contribuir A la aparición De una catarata El uso de medicamentos Por ejemplo Los corticoesteroides Aplicados de manera crónica Para que se quite Lo rojo del ojo O la inflamación Y ya aquellas Que vienen acompañadas De la edad Que llamamos Cataratas seniles Estas cataratas seniles Los pacientes Van a referir Como si tuvieran dificultad Para ver la brillantez En los colores De los objetos Los logran ver Pero con colores Muy opacos Y en muchas veces Es difícil Si hay una exposición A gran luminosidad Porque al ser Esta catarata Bastante densa No permite Una buena transmisibilidad De la luz Manifestaciones Vámonos a ello Estas manifestaciones Principalmente Los cuatro puntos Van a ser Deslumbramiento Disminución gradual De la visión Puede existir también Una visión doble Y en muchas de las ocasiones Al estar central Esta opacidad Los pacientes Suelen referir Una mejor visión Durante la noche La manera como se trata No se dejen engañar No hay gotas mágicas No hay rezos No Es solamente Mediante cirugía Las dos técnicas Principalmente utilizadas La más moderna Facumulsificación Y cuando la catarata Es muy dura Extracapsular Oiga Entonces Todo mundo Nos tenemos que revisar Tenemos que Todo mundo Llegamos a esto Todos Todos Si en excepción Los oftalmólogos Se salvan No Principalmente Los pacientes Doctor Voy a hacer cita Con usted Problemas metabólicos Por favor Diviértanse Con responsabilidad En estas fiestas Pero con control Así debe de ser Su número telefónico ¿Va a trabajar Todo este poquito Del año que nos queda? Todos los días Trabajamos Muy bien Es el 1525 8278 Y el 31618814 Gracias doctor Gracias a ustedes Con gusto igualmente Gracias Gracias a ustedes Con esto nos vamos A unos mensajes Y regresamos Con Los Ángeles Martita ya llegó Quiero hablarte del futuro De las maravillas Que te esperan Todos nuestros esfuerzos Son para que vivas en paz Para que crezcas Tranquilo Y feliz El futuro puede ser brillante Porque Zapopan Quiere ser la ciudad De los niños Para el agua disfrutar Y hasta una lana ahorrar Solo tienes que apartar Los pesitos para pagar El estimado año Siapa Gobierno de Jalisco Es buen momento Para ahorrar Y hay muchos lados Para pagar Siapa En Tlaquepaque Tenemos consentidos Si vives en Tlaquepaque Y tienes entre 60 Y 64 años de edad Aprovecha el 50% De descuento Al pago del impuesto predial Si eres mayor De 65 años Eres beneficiario De la exención total Del pago Hasta un monto De un millón de pesos Del valor catastral Acude a las recaudadoras Con tu comprobante De domicilio Tu último recibo Del pago predial Y copia de tu IFE Consintamos a nuestra ciudad Tlaquepaque Obras con sentido social Estudia maquillaje profesional En la única academia Especializada en Guadalajara Irma de Zúñiga Make Up Academy Aprende a maquillar Novias, quinceañeras Pasarelas Fotografías Certámenes de belleza Y obtén grandes ingresos Juntamos con cursos De automaquillaje Y maquillaje profesional Intensivo Además de actualizaciones Irma de Zúñiga Make Up Academy Hotel Villa Montecarlo Tiene todo preparado Para que no te preocupes Por la cena de año nuevo Así que celebra con nosotros El 2017 Disfruta de una deliciosa cena Música en vivo Fuegos artificiales Las tradicionales 12 uvas Y una copa de vino blanco No lo pienses más Y reserva tu lugar Quiero hablarte del futuro De las maravillas que te esperan Todos nuestros esfuerzos Son para que vivas en paz Para que crezcas tranquilo Y feliz El futuro puede ser brillante Porque Zapopan Quiere ser la ciudad de los niños Para el agua disfrutar Y hasta una lana ahorrar Solo tienes que apartar unos pesitos Para pagar El estimado año Siapa Gobierno de Jalisco Es buen momento Para ahorrar Y hay muchos lados Pa' pagar Siapa Oye, qué buena fiesta, ¿eh? ¿No se enojan tus vecinos? No, que se vayan acostumbrando ¿Y diga? Hola, soy tu vecino del 2 Tengo a mi hijo con temperatura Que no se puede dormir Te pido por favor Que le bajen el ruido Ok, disculpen Si sabes que está mal No busques pretextos Solo haz lo correcto Oigan, el hijo de mi vecino Está muy enfermo Vamos a tener que pararle por hoy Si todos respetamos Bien nos llevamos No escapo porque soy culpable Escapo porque soy inocente Lifetime Movies Todos los miércoles A las 10 de la noche Solo por Lifetime Regresamos Vámonos Los ángeles ya llegaron Y los arcángeles también Que a propósito Aquí está Este, ¿cuál es arcángeles? Porque la vez pasada Presentamos a Gabriel Rafael 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 está aquí con nosotros Que lo vamos a regalar Fíjense bien Todo mundo tiene que participar Con nosotros Aquí en Arriba Corazones Y también en las redes sociales Porque la próxima semana Vamos a sacar a las dos personas afortunadas ¿Sí? Es un regalo especial Que nos está dando Martita De la sección ¡Bravo Martita! Los ángeles aquí Vivo y a todo Por los chicos y chicas Muy bien Vámonos con las llamadas De nuestro público Los mensajes de los ángeles Ok Aquí tenemos A Manuel Ramírez Y tu arcángel Es precisamente El arcángel Miguel El que te va a dar Seguridad, confianza Autoestima Y este hermoso mensaje Honra y respeta Tu profunda sensibilidad Ya que es un regalo Para todos nosotros Con luz y protección divina Ándale Clarita Te lo está diciendo Rosa Marisela Luna Tu arcángel Escofiel Y además Te manda Este hermoso Mensaje Exprésate Despierta Tus sentidos psíquicos A través de la magia De la música Y el movimiento Con alegría Y renacimiento Muy bien Este arcángel Te da sabiduría Y aquí te lo refirma Con su mensaje El arcángel Satiel Es un hermoso Arcángel Que le corresponde A Manuel Martín Algo así Bueno Manuelín Este arcángel Te da Transmutación Te ayuda a perdonar Con Pide a los ángeles Que liberen tu mente Y tu cuerpo De penas pasadas A cambio de paz Con transmutación Y cambio Te das cuenta Estamos sincronizaditos Si les queda duda Bueno Sigue Cecilia Lilia Cecilia Su arcángel Es Uriel Precisamente El que nos corresponde En este día viernes Que nos cuida Y protege aquí A todos los del programa Con el siguiente mensaje Pon Toda tu intención En responder La pregunta ¿Cómo puedo hacer del mundo Un lugar mejor? Y la ley de atracción Automáticamente Será cargo De tus necesidades Con luz Y amor divino Que lindos ángeles Que bonitos mensajes Mucha sincronía O sea Pruebas tangibles De que los ángeles Están Cerquititas Nos puedes Mandar el mensaje Para todo Nuestro hermoso público El cierre de este año La navidad El año nuevo A ver Platícanos Claro Claro que sí Recordemos Que están Siete arcángeles A nuestro servicio Miguel Rafael Miguel Miguel Espérame tantito Miguel Jofiel Chamuel Ahí los tenemos Chamuel Gabriel Uriel Satiel Etcétera Etcétera Estos siete arcángeles Siempre están a nuestro alrededor Y lo único que se necesita Es que les pidamos ayuda Siempre están Sin embargo Es un pequeño Requisito Que siquiera Nos molestemos en eso Y aparte Aquí tengo El mensaje Precisamente Del arcángel Miguel Es algo fuertecillo Sin embargo Nos aplica a todos Pide al arcángel Miguel Que libere Viejas ataduras De miedo Que provengan De relaciones Pasadas Liberándote De patrones Destructivos Lo que no nos sirve En este momento Se va Se va Tenemos oportunidad Muchas cosas Y para cerrar este año Trabajemos Démosle el empuje más fuerte Con amor Alegría Seguridad Fe Salud Y renovemos propósitos Para el año Para el año que entra Aunque sea uno Pero bien hecho Y con impulso Y energía Ahí está Aquí salió la carta Con impulso y energía Un aplauso Buenísimo mensaje Martita Muy bien Martita Oigan Tengo una foto Pásenme la foto Que tengo Por favor Rapidísimo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién creen que es? ¿Quién? ¿Quién? Familia Silva Hernández Saluditos de Zapopan Saluditos a Jacobo De parte de su hijo Cache Cache ¿Qué? Cachetitos Cachetitos Y para todos los del programa De arriba corazones Es el hijo de Jacobo Y le dicen cachetitos Un aplauso Bravo Bien Jacobo Igualito Qué barbaridad Ahí sí No mentimos Que no es tu hijo Sobre todo ¿Y de quién creen Que va a cumplir años? ¿Quién? Julie ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! Está el pastel de Julie De Pastelería Santa Cecilia Ahí está el pastel Que lo parta ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Mordida! Sí, sí, sí ¡Que le muerda! A ver Julie Una mordidita Chiquita tela Aquí nadie te avienta ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas felicidades Julie Te queremos mucho Gracias por todo Lo que nos das Por todo tu apoyo Esa paz Y esa tranquilidad Sobre todo Sí, claro Que el 2017 Sea mucho mejor Sí Claro A ver, sácale la carta Saca una carta A ver Julie Rápidamente ¿Qué te dice tu ángel? Vamos, vamos, vamos Para no inventar tanta cosa Eso Visualiza el éxito ¡Visualiza! ¡Ándale! ¡Que le eches más ganas! A ver, déjame acabar Visualízate triunfante En esta situación Y en tu vida Y ten fe En los resultados positivos ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Ya ves! ¡Eso! Yo le quiero dar un mensaje A Julie Porque este año No le quiero Bueno, desear Ni salud Ni dinero Ni nada Le quiero desear un novio Por favor ¡Qué bárbaras! Aquí está Julie Si no la vamos a poner en kermés La vamos a poner en kermés Porque bueno No, tampoco Por eso Si tiene pretendientes Oye Julie Muchas felicidades Julie nos apoyan el programa Para toda la gente que nos está viendo Ella no sale en pantalla Pero ella está contestando Todos sus comentarios En las redes sociales Está subiendo videos Fotos Todo el tiempo Y es una parte indispensable En este programa Así es que le deseamos El feliz cumpleaños De este fin de semana ¡Bravo! Que cumpla muchos años más Y que nos invite Que nos invite la pataca A ver si va ¡Claro! A ver si va No nos invita Muy bien El pastel Alicia Cisneros Campo Azul Gabriela Ramírez Tapateo Tour José Miguel Solares Inemex Carlos Hernández Y nos vamos Nos despedimos Feliz fin de semana ¡Bravo! En provecho ¡Vámonos! Disfruten sus posadas Campo Azul Presentó Para todos sus organis La almohada Hay gente no dejar La almohada Hay gente no deja T無后 que try Y es por los Watani